Bien amigos, continuando con esta cobertura de World Corporate Golf Challenge, estamos ahora como se guerra, que es el chairman de todo lo que está pasando aquí, José. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haber venido. Fiebre de Golf está ahora abierto para que la gente te conozca y nos hables de todo lo que está pasando aquí, principalmente de dónde vino la idea de hacer un evento de este tipo, José. Sí, bueno, la idea, este evento nació en 1993 en Reino Unido, de la mano de unos ex-deportistas profesionales de fútbol, uno de ellos es mundialmente conocido como Sir Bobby Moore, que, como sabes, muchos deportistas cuando dejan sus carreras profesionales se reconverten al golf. Así es. Y ellos tuvieron la brillante idea de poner las empresas competiendo entre ellas. Curiosamente, en un mercado como el de Reino Unido, en el que había miles y miles de días de golf corporativos de las empresas, pero era un día cara a sus clientes y terminaba el día, adiós muy buenas y hasta el año que viene, ¿no? Exacto. Y ellos tuvieron, yo creo, la visión y la gran oportunidad de pensar que había que dar un paso más y poner a esas empresas, a esos vencedores de esos miles de días de golf, a poder competir entre ellos en un desafío intercompany, ¿no? Y así nació la idea. La idea se consolidó en Reino Unido, de la mano de sus partners, que es el periódico The Times y Sky TV, que fueron los media partners iniciales de este proyecto. Y en poco tiempo, un par de años después creo, el evento se extendió a cerca de 15, 16 países y desde entonces no ha parado de crecer, ¿no? ¿La licencia cómo se concede? ¿Ustedes buscan los países o llegan hasta ustedes? Sí, de las dos maneras. Nosotros hacemos un poco de investigación de mercado y buscamos empresas de marketing deportivo, de organizadores de eventos en varios países y negociamos la licencia o hay empresas que genuinamente se dirigen a nosotros porque el evento tiene una repercusión mundial en televisión y medios y se dirigen a nosotros solicitando la licencia, ¿no? Ok. El evento, yo de verdad te felicito. Yo he estado en muchísimos eventos. Tienes un buen personal, muy bien organizado. ¿Cuántas personas trabajan detrás de todo lo que es la incorporación de todo? Porque es muy complejo. Un evento de este tipo con tantos horarios puntuales y eso es muy complejo. Bueno, nosotros, los que trabajan directo e indirectamente por este evento, no solo en esta semana del evento, sino durante todo el año, trabajando toda la parte de contenidos, de multimedia, lo que es la propia gestión con los licenciados, somos cerca de unas 12 o 13 personas de carácter regular, ¿no? Pero aquí dentro hay muchas personas más. Sí, aquí hoy hay muchas personas más porque, además de los que estamos todo el año en este proyecto, pues incorporamos una serie de personas que vienen con nosotros a trabajar esta semana, que trabajan en estos eventos o en otros que hacemos también, que tienen experiencia organizativa y que nos ayudan esta semana, ¿no? Es bien. Esta semana. Somos cerca de 20 personas aquí. Finalmente, ¿qué tienen que decirle a las empresas de República Dominicana en torno al evento? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que nosotros conocemos a Michael hace un par de años, a quien muy gustosamente le hemos dado la licencia, y que estamos contentos por dos cosas. La primera que has hablado antes, que es el trato y la relación con las personas. Yo soy un firme creyente que las empresas son las personas, y por lo tanto, a nosotros nos da un enorme placer poder trabajar con Michael y con su gente en este proyecto, y decirle a las empresas de Dominicana que este evento es único, que en el mundo hay otros eventos similares de empresas, pero que son casi todos de carácter nacional, y que la gran diferencia entre una cosa y otra es que uno pueda, en primer lugar, competir en su país representando la empresa, pero una vez ha ganado en su país, representar su empresa y también su país a la escala mundial, ¿no? Y lo que estáis viendo esta semana es que aquí hay cerca de 30 países participando, y esto es, yo creo que esto es una, es, es... El poder estar aquí y compartir y conocer y disfrutar con gente de razas distintas, de culturas, de mentalidades distintas, yo creo que es un privilegio enorme, ¿no? Claro que sí. Gracias, José. Gracias a ti. Me felicito de verdad por todo lo que han montado. Tienen un buen evento, me ha encantado mucho la forma en cómo lo llevan, la profesionalidad con que llevan cada cosa, lo veo muy acabado, muy terminado, muy puntual. Yo he estado en muchísimos eventos y te puedo decir que sí, que me llevo una grata impresión. Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros como media partners y a los licenciados, porque sin ellos esto no se puede hacer, ¿no? Así es. Muchas gracias, es un placer. A usted, señor. Vamos a continuar con nuestro programa, ahora vamos entonces a ver jugadas. Vámonos de aquí a ver qué está pasando en el campo de golf, a darle seguimiento a los muchachos dominicanos. Nos vamos desde aquí, nos vamos al gran salón del Hotel NH Almenara, en donde se celebró este gran evento que fue la cena de premiación. Y usted verá qué bonito estaba la gente y cuánta elegancia se derrochó en esa noche tan especial. Gracias. 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 Gracias a todos ustedes por esta obra que nos han dispensado. Gracias de corazón a Michael Espino por la invitación y por convertirnos en media partner para República Dominicana. Gracias a todo lo que tiene que ver con el montaje, con todo lo que ha pasado aquí. Yo creo que es una gran experiencia y lo que estamos aquí, Michael y yo, que nos dedicamos al asunto de montar eventos, pues yo creo que nos llevamos también un asset adicional, ¿verdad? Vemos cómo se hacen las cosas a una escala mayor. AMG está detrás de todo el montaje de este evento y yo creo que esa expertise que hemos visto, cómo ellos hacen sus cosas, cómo fluye la información, los stands de información en el hotel, donde quieras, hay una persona identificada que te pueda ayudar. Yo creo que ese tipo de cosas es la que tenemos que copiar y emular en la República Dominicana. Para eso estamos y yo creo que esa va a ser la principal colaboración que haremos en el futuro. Gracias, Michael. Gracias a tu empresa. Gracias a los jugadores que nos dieron la oportunidad de disfrutar durante dos días, pues, grandes días de golf. Y naturalmente a nuestra delegación clasificada en el Camacó es César y Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias de verdad a José, a Fernando, a Tony, a todos los que han estado detrás de la organización y el montaje de este gran evento. A ustedes, como siempre, les decimos que la semana que viene tenemos una cita formal con este que es el programa oficial del golf de la República Dominicana, Fiebre de Golf TV. Recuerden, mantenga la bola en el fiel, se me cuida mucho. Y la semana que viene, cita formal con este programa que hacemos con tanto corazón para todos ustedes. Hasta la próxima. ¿Qué vas a ver ahí? ¿Qué vas a ver ahí? No quiero decirlo en la televisión. ¡Siga! ¡Dominican, siga! ¡Dominican, siga! ¡Siga! 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 ¿Siga? ¿Es no lo que le dieron? ¿Vos vienen a las mujeres? No quiero decirlo en la televisión. ¿No puedes decirlo en la televisión? ¡Siga! 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 Gracias por ver el video.